Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta un día más en Europa Universalis 4. Vamos a continuar con nuestra aventurita. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues en principio, en principio, en principio, vamos a visitar el Caribe. Bueno, ya hemos visitado el Caribe, pero vamos a seguir visitando el Caribe. Vamos a intentar expandirnos por allí desde que... ¡Uy! La reforma. Se ha autorizado el reformado. El reformado pasa a ser la religión de Finisterre. Finisterre será un centro de la reforma. Y pasa a ser la religión de Nantes. Vale, tenemos mapas religiosos. Vale, protestantes, protestantes, centro de reforma, centro de reforma protestante. Este se convierte, este se convierte... ¡Uh! Nis, de todo lo que me has hecho en la vida, esto no me lo esperaba. ¡Sois sucios protestantes! Bueno, pues hasta aquí nuestra amistad. Hay que matar a Nis, gente. Y Bretaña. No extraña, las iglesias protestantes y reformadas rechazan el incienso, pero seréis sucios herejes de mierda. Bueno. Bueno. Ya veremos cómo acaba la cosa. Tengo una idea. Intereses. Pero es la mejor idea que tengo o me apetece... Es que ya estoy aquí en un menos 10, ¿eh? Estoy en un menos 10, pero interés en un 50... Bueno, un 0,50 para conseguir préstamos a un menor interés. Pero ya sabéis que yo préstamos, préstamos, préstamos... Pues además, ahora mismo acabamos de conseguir la legitimidad anual, con lo cual tampoco es que lo necesite... No, no me gusta esa idea. No, vamos a pasar de esa idea. De momento vamos a pasar de esa idea. Lo que sí me gustaría tener es más comerciantes, tío. La próxima... La próxima habrá que darle a ideas comerciales, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¡Oh, no! Pero si comercié con ellos, hijos de... Pero si comercié con vosotros, nos íbamos a llevar bien. Pues no nos han querido llevar bien. Los millardas estos han tenido que atacarme. Es que estoy haciendo aquí mi... Mi supercolonia de San Vicente. Hijos de la gana... Por cierto, mi barco este... Efectivamente, está dando vueltas por ahí. ¿Qué has descubierto del Caribe? Pues es un sitio bastante divertido. Vale, pues ahora te voy a mandar otro poquito para allá para que me digan algo de sus costas, ¿vale? Y mientras tanto, nuestro explorador informa que es el mar Caribe tal que cual. Te voy a mandar... No, no te voy a mandar a esto. Te voy a... Te voy a mandar a que me exploren las costas del mar Caribe. Let's go. Let's go. Y llevo mucho tiempo sin pegarme con nadie. Me están entrando a picar. Nis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Nis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas? Escucha mi lema. Vamos a ver. Suponiendo que yo me quisiera pegar con este hombre, tenemos el matrimonio, así que... Este hombre no podemos hacer nada. Y este hombre seguimos esperando hasta julio de dentro de cinco años. Dentro de cinco años, literalmente. Estamos en julio. Dentro de cinco años... ¡Pum! Tararí que te vi. ¿Con quién estás aliado? Con Berry, Lorena y la goma de borrar. Berry... Uf, Lorena es grande. Berry... ¿Dónde está Berry? Ah, pero Berry es burbu. No, ah, ¿verdad? ¿Aliados con Berry? No, pero Berry es... Berry estado... Ah, no, 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 no. Bueno, sí. No, 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 no. Berry estado no tiene nada que ver con Berry... Capital de Bourbonois. O sea, ¿cómo cambia la película? Vale, Berry no es un problema. Lorena sí. Lorena sí es más grande. Y luego ha dicho las gomas de borrar que Milán... Milán es solo dos estados. A ver, no te flipes, Pais, que tú sois... ¿Cuánto? ¿Seis? Ya, bueno, pero ya somos más. Ya somos más. Y el problema es que mi aliada a esto de aquí no van a querer... No van a querer ir, juerga. ¿Creéis que Gascuña va a querer movida con estos cuando yo se lo diga? Eh... Eh... Yo diría que no. ¿Y Cataluña? Pues Cataluña depende. Porque Cataluña es un poco gilibayas y ya sabéis que... Depende le apetezca o no le apetezca. Por cierto, yo no dije que a lo mejor le partía la boca a este hombre. Ah, sí, 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 sí. Ya dije lo que dije. Dije, voy a esperar a dejar de tener el matrimonio con este para hacer una alianza con Córcega. Y le caliento la boca cerdeña. Sí, eso es lo que dije. O al revés. Porque con estos me llevo bien, con estos también me llevo bien. Pero esta isla me gusta más que esta. Pero también es verdad que esta isla... Y estos solo tenían alianza... Sí, porque estos tenían una alianza bastante estúpida. Mientras que este ya está con Ferrara y con Venecia que ya me ponen un poco más nervioso. Aunque Venecia no parece tan, 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 tan peligrosa como... Bueno, pero entrar en Venecia... Entrar en Venecia es imposible. Os lo aviso desde ya. Eso nos va a llevar mucho trabajo. Sacro Imperio. La autoridad imperial ha cambiado no sé cuánto al mes. Y ahora mismo tiene... La autoridad indica la cantidad de control del emperador, ejerce sobre... No sé cuánto, no sé qué. Vale, esto me tengo. ¡Hostia, qué pasa! Estás perdiendo tu estatus de gran potencia. Pues me tengo que cacar en la... Bueno, a ver, son cosas que pasan. Tampoco nos volvamos locos. Lo que sí podría hacer es... Por cierto, un momento, porque... Nah, si estoy perdiendo mi estatus de gran potencia... ¿Yo qué querés que le diga? Ahora mismo quiero subir todo. No quiero mejorar mis estados un poquito. Que podría hacerlo, pero ahora mismo no quiero. ¿Qué hago? Me busco gente a la que... Me busco gente a la que le hace la rosca. No, porque Cataluña... Nis... Voy a hablar con Nis, que hace mucho que no nos hablamos. Está solo en 90. Y voy a hablar con... Gascuña... Sí, vamos a hablar con Gascuña un poquito. Vamos a tenerlos contentos. Y Nis, no sé por qué no está contento conmigo, porque... Yo fui a la guerra con él. Yo le salvé el culo. Yo le ayudé. Lo que pasa es que luego se meten unos circos que no vean. Bueno, ya sé por qué no le gusta. Porque soy de otra religión. Bueno, mejor dicho. Él es de una religión equivocada. Vale. Esto de momento... Son todo gente de aquí, eh. A ver. Malos serán... Aliados con los Kiché y los Yocotán. A ver, los Yocotán parecen grandes. Pero ¿creéis que si le declaro la guerra a los Wichitas... Es que ahora tenemos un problema. Si yo me vengo para acá, dejo aquello... A ver, supongamos... Esto es que me pone un poco cachondo. No voy a engañar. No tiene el poder que debería haber. Bueno. Este tío está aliado con los Chikasua y los... Y el pueblo. Es que si ahora yo me vengo aquí a conquistar cositas... Este solo tiene un aliado. Los Kokomes. Que son estos de aquí. Y estos tienen dos aliados y este... Pero ¿cómo de fuerte es esta gente? Porque esta gente tiene una tecnología 5, 4, 6. Es que son... 5, 4, 6. 5, 4, 6. ¿Y yo en cuánto estoy? 5, 4, 6. Y yo tengo un... 7, 7, 8. La pregunta es... Claro, pero es que por mucho... Es que claro, es que me tengo que llevar el ejército para allá. Sí quiero eso. Y me quiero llevar el ejército allí para luego tener que venir aquí... ¿De cuántos ejércitos estamos hablando? ¿De cuántas...? Tengo 5 barcos de transporte, ¿verdad? Estos son los de transporte, sí. Tengo 5 barcos de transporte. ¿Me puedo llevar a estos 5 para allá? Pero es que dejo esto vacío, tío. ¿Y con 5 puedo yo...? ¿Creéis que con 5 personas puedo yo aquí liar...? Vamos a ver. Miskito. Claro, pero que yo que llevo aquí. ¿Le declaro la guerra porque me salen los huevos, no? Y ya estaría. Porque soy un puto conquistador de mierda. A ver, no, no es esto. A ver, Miskito. Claro, pero esta gente se va a rebelar y aquí voy a tener problemas. Miskito tienen 4. Y los... ¿Cómo hemos dicho que se llaman estos? Cocomes. ¿Y los Cocomes? Mira, ¿puedo marcar aliados? Ah, no. Eso no. Y los Cocomes 8. Los Cocomes son 8. Sí, pero claro. Son 8, pero son 8 de 5, 4, 6. Y tecnología maya y... Pero... Primera pregunta. Vamos a suponer que... Vamos a suponer que... Estamos pensando... Realmente estamos pensando en llegar aquí y decir... Hola, buenas tardes. Vengo a matarte. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Why not? Why not? Pues porque... Porque sí. Porque va a ser. Porque me apetece. Porque quiero. Porque puedo. Costa Esteamericana. Sí, Costa Esteamericana. Costa Esteamericana, sí. Pero una pregunta. Porque este juego es un poco gilipo. Pero vaya, si yo llegue allí y empiezo a declarar la guerra a los nativos de allí. ¿A la gente de Europa le va a molestar? Seguro que sí. Porque son imbéciles. Y van a decir... No, 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 no. Voy a crear una coalición porque estás masacrando gente. Y yo... Bueno, pero... Son gente, pero... Son gente, pero... Son gente muy lejos. Intentar reducir el impacto. Perder un poquito de prestigio. Estoy perdiendo prestigio, eh. Eso sí. Hemos conseguido la... La infantería nueva. Que vamos a poner... Vamos a poner la infantería... De condota mismamente, ¿no? Sí, me gustan los condotes. Me gustan los condotes. Vale, vamos a coger nuestros cinco. Voy a... Voy a... Vamos a... Vamos a ir los activados. ¿Vale? Y también vamos a subir en... Palacio de Justicia y Número de Estados. Perfecto. De hecho, tenemos una decisión que tomar. La Ley de Uniformidad. Da nuevos pasos hacia una iglesia unificada. Imponiendo la asistencia a la iglesia y estableciendo el orden de los servicios. Y las oraciones que deben utilizarse en el misal. El coste de incorporar en una institución es más cara, pero la fuerza del misionero es más uno. Realmente ahora mismo no lo necesito. Vamos a dejarlo. Si lo necesito, lo activaré. Pero como de momento no lo necesito. No necesito que mi funcionario, que mi misionario haga nada. Estamos jugachi, de momento. El sucio protestantismo no ha llegado a mi católica tierra. Lo que sí, si ya empiezo a meter mierda allí en América, pues seguramente habrá que hacer algo al respecto. Es que estoy seguro que como me monte en mi puto coche, sí. Como me monte en la puta flota para ir allí a meter mierda. Ahora vamos a liar. Vamos a suponer. Una pregunta. ¿Yo tengo Casu Peli conquistado? O sea, yo llego aquí y te digo, te declaro la guerra. Porque para que me pesares lo guayas. Y ya está. No, está feo. Está feo. Y puedo crear una red de espionaje. Pero esto aquí... No puedo llegar y decir, hola, buenas tardes, te quiero matar. ¿Por qué? Porque me salen las huevas y ya estaría. Madre de Dios, vienen todos los aliados. No, no puedo, tío. No puedo. No puedo. A ver, voy a intentar crear una red. Yo creo que no voy a ver. Red de espionaje. Miskito debe tener un tamaño mínimo de al menos cincis. No tiene ninguna provincia vecina sobre la que intervenir una reclamación. Habría que venirse... Oh, se ha quedado un poco pillado. Habría... Para tener una provincia vecina y empezar ya a meter mierda. Sí, porque veníos aquí. Prefiero... A ver, prefiero... Hay otras provincias de aquí que prefiero antes que Guane. La Habana, por ejemplo. ¿Esto qué es? Poder comercial local. Rendimiento de la producción. Si en La Habana... Luego podré venirme aquí. Bueno, a ver. De momento vamos a hacer... De momento vamos a hacer... Venimos aquí. Venimos en son de paz. A ver, que también sé... ¿Qué son? ¿Qué son? Un menos dos. Bueno, yo voy a probar. Que no creo que pueda, pero yo voy a probar. A ver. Red de espionaje. Yo lo mando. ¿Vale? Yo lo mando. Y si cuela, cuela. Y si no... Ya vamos viendo. Pero yo voy tirando por allí y ya vamos viendo lo que vayamos haciendo. Europa de momento creo que no se da cuenta de que existe. Madre de Dios la que se está liando allí. ¡Vamos, católicos! Acabar con esos sucios protestantes de mierda. Están por ahí. Ando por saco. Había que desheredar a este hombre o que se muriese o algo, tío. ¿Cuánto me cuesta esto? 50 de prestigio. No, no puedo perder 50 de prestigio ahora mismo. ¿Cómo estoy perdiendo prestigio? ¿Pero por qué? Ah, porque soy decadente. ¿Por qué? ¿Por qué soy decadente? Decadencia. Menos 2, 0, 5. Decadencia. Negocio del carismático. Desfalcador. Fanático. ¿Y esta decadencia de dónde está saliendo? Ah, de la decisión que he aceptado antes. Vale, 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 vale. Conflictos internos en Chernigod. No, pero ¿y esta decadencia cuánto va a durar? No. Eh, decadencia. Me lo he dado con 50. ¿Cuánto va a durar esa decadencia? ¿O esa decadencia es porque me he caído de aquí? No, no me he caído de aquí. Pero me voy a caer. Pues no tengo yo muy claro esa decadencia ahora mismo de dónde me está saliendo. La blasfemia, economía, crecimiento, decreto, no sé qué. O sea, pues no sé de dónde está saliendo esa decadencia, os digo la verdad. Supongo que de eso que acabo de seleccionar. Pero... Hostia, estoy perdiendo dinero incluso. Habría que bajar la... Bueno, la inflación está bajando sola. La verdad es que está bajando sola. Pero sí que es verdad que me estoy comiendo una decadencia que ahora mismo no tengo yo muy claro exactamente por qué me está saliendo de esa manera. Vale, se siguen revelando. Mira que yo intenté ser buena gente con ellos. Pero nada, ni manera. Tengo que bajar esta corrupción. Me está sangrando ahora mismo. Me está sangrando el alma esta corrupción. Bueno, tampoco tanto. Ya no nos consideran una gran potencia. No. ¿Por qué? Vale, podría... Podría intentar utilizar mi tecnología militar para desarrollar alguna de estas cosas. Por ejemplo... Podríamos coger este... No, pero es que estos tienen... Desarrollo. La que menos desarrolla tiene es vivarés. Con 62 puntitos. No, es que tampoco hayamos conseguido mucho. Pero bueno, algo se habrá hecho. Algo habrá subido en vivo para eso. Hay que determinar de quitarle a esta gente sus tonterías estas. Mira, este tiene un menos 16. Este tiene un menos 0. Pero hay que quitarle esto. No he vuelto a subir, ¿verdad? Sí, he vuelto a subir. Soy otra vez número 8. Ja, 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 ja. Soy un genio de la estrategia. Vale. Lucas Cascariz Castellet ha terminado su misión... Aquello de allá, ¿no? Vale. Y aquello de allá... ¿Qué pinta tiene? Como si no supiese yo cómo es el mundo, ¿sabes? Interesante. Interesante. Pues... Obviamente... La costa americana. ¡A la caña, nene! ¿Esta provincia al final la ha pillado a alguien? Sí que sin pillarle a nadie, ¿eh? Siguen sin pillarla, ¿eh? Sí que va perdiendo un montón de dinero, ¿no? Detenimiento del ejército, la fortaleza, las colonias... La corrupción... También es verdad que los barcos estos están haciendo el tonto por ahí... Y mientras que están haciendo el tonto por ahí, no están en mi comercio. Pero sí que es verdad que ahora, después de explorar esta zona, ya no los voy a poner a explorar más porque... Tampoco... Sudamérica ahora mismo... No creo que nadie la esté colonizando y si la colonizan me da igual. Yo me voy a venir aquí al Caribe. Ganancia de impuesto a Nesikakikui. Pues muy bien. A tope con Nesikakikui. Por cierto, esto sigue un 10%. Esto no se ha movido ni lo más mínimo, ¿eh? Quiero seleccionar a la provincia, pero no. 20... 10%... No, pero es 7%. 300 colonos. Un tercio llevamos. Bueno... ¿Qué será la base? Crecimiento cronobal. ¿Cronobal? ¿Qué digo? No sé hablar. Colonia. Últimamente no sé hablar. Vale. Más 10. Eso es bueno. Eso es bueno. Ahora... Sin control al yaciente me está quitando un 5%. De lo contrario tendríamos un 35% al año. Está bien, pero tampoco. Disturbios 0. Base de soldadesca. Desarrollo. Hablando de desarrollo, vamos a meterle otro poquito de desarrollo a... Le podemos meter otro poquito... A ver, ¿cuál es el más barato? No. Sí, coste. Sí. Pues le podemos meter a miñón un poquito más de desarrollo de este, ¿no? Un 10. Ahí lo tiene. Vale, mola. Cataluña está muy tranquila. Estamos en el 7 ya, ¿eh? Cataluña, estamos muy tranquilos. Me va a decir que no, ¿verdad? Me va a decir, no puede... No tiene ninguna provincia vecina. Ya. Es una mierda, tío. Es una mierda, la verdad. Una guerra sí, porque sí. Es que pierdo toda la estabilidad, tío. Pensemoslo con cabeza. Me sale rentable... Declararle la guerra a este tío. Perder los dos de estabilidad que tenemos ahora mismo. No, no me sale rentable, ¿verdad? Bueno, a ver, me sale rentable y empezar a matar aquí a... A mexicanos como si no hubiese un mañana. Vamos para arriba. ¿Qué me das? Ganas de matar mexicanos aumentando. Es una opción. A ver, pierdo toda la estabilidad, lo cual no es bueno. Operación terminada. Vale, ahora ya sí que vamos a frenar esto. Y nos vamos a poner a ganar dinero por aquí. Vale. Beneficios de 0,05. ¡Guau! ¡Increíble! Beneficio no es... ¿Qué te iba a decir? Estos barcos de movimiento al final... ¡Ojo! ¿Sabéis lo que es el azúcar? Pues yo lo tengo. Sí, sí saben lo que es el azúcar. Sí saben lo que es el azúcar. Me gusta el dinerito, eh. Me gusta el dinerito. 400 colonos. Paso angosto. Lo que pasa es que estas provincias de aquí se me van a revelar, pero que te flipas, ¿sabes? A ver, ya tenemos un piececito. Es que... ¿Quién es ese hijo de... Mierda. Me ha parecido ver una bandera... Que no tiene pinta de ser... De por aquí. Nada, deja de construir las redes estas. Si es que no... Ponte a hablar ahora con Cataluña y ya estaría. Desorden en Ferrara. Que no, que habría... Que... ¡Uh! El estamento del clero pierde lealtad. La opinión de los estados pontifocios cambia en menos 100. O 16 regimientos de nobles se sublevan en delfinado y el estamento de nobleza pierde a Dios de lealtad. A ver, yo no quiero enfadar a su santidad el Papa. Porque somos full católicos. Pero... 16 regimientos de nobles... En el delfinado... Contra 12 regimientos... Defendiendo... Esto... En una montaña con menos 2 para el agresor. No va a ser tan fácil como pensáis, ¿eh? Mis duques, a los nobles de la provincia se han alzado. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Tranquilamente. Velocidad despacito. No quiero que la máquina se vuelva loco. Es que claro, el terreno... El terreno es importante. El terreno... Joder, un menos 2 es que te mata la vida. Un menos 2 te destroza el culo, pero de una manera... De una manera bastante intensa. Vale. Menos mal... Que no me había ido a América. Menos mal, claro que sí. Menos 4 de dinero cada mes, porque... El mantenimiento del ejército se me ha ido a la puta. Tío, eh... Esta decadencia... Habría que hacer algo con ella, ¿eh? Pero sigo sin tener muy claro esa decadencia de dónde está saliendo. Supongo que la decadencia insiste, porque sí, el prestigio se va perdiendo. Y timidad. Vale, estamos en 1508. Tenemos 18.000 de soldadesca. Tenemos... Poco dinero, no voy a engañar, poco dinero. Este barco lo vamos a echar otra vez a dormir, ¿vale? Sí, no nos vamos a ir de momento. De momento no nos vamos a ir a... Ya, no quiero... No, no, no. Yo me quiero llevar bien con la gente. Vamos a hablar con esta gente. No, disolver a... No, no, no. Llevarme bien con mis amigos. Llevarme bien con mis amigos. Mejorar con este. ¿Creéis que me van a acompañar a esta guerra? Yo diría que no. Yo diría que no. Milán, Lorena y Berri. A ver. A lo mejor Gascuña me dice, pues mira, sí, porque mato a Berri y me quedo con esa provincia. Y a lo mejor Cataluña dice, pues mira, sí, porque... Te ayudo o también me puede que interese Berri. Y Nish dice, pues mira, sí, porque Milán le tengo hincha. Y Lorena, pues me la como con patatas. Y ya estaría. Hostia, el dinero que estoy perdiendo por mantenimiento del ejército. No lo tengo pasado de vueltas. De hecho, lo tengo uno por debajo. Y estoy gastando en ejército, colega. 11 monedas. Ahora 10, pero bueno. Sí, a ver, que lo estamos subiendo. No, pero ya están subidos. Uy, lo que gasto yo en... Tengo que arreglar mi economía de alguna manera. Con el dulce y delicioso dinero que viene... Puedo hacer esto, tío. Es que me quito un montón de... Ah, me lo voy a quitar, tío. A espaldas. Joder, es que me están mediendo. Hay una inflación de la leche. Nada, 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 nada. Fuera. También es verdad que el menos 2 de las colonias se nota. Cuesta un montón. Ser tan pequeño y tener colonias... Y eso que solo tengo una, eh. Si intentase tener dos como cuando lo hemos hecho con España... Buf. Se nota, se nota... Se nota bastantillo, eh. Y también te digo... A ver ahora con estos del norte... Con el del norte, sí. A ver con estos de América... Lo bien que se nos da las cosas y tal, eh. Por cierto, mi gobierno... Al final sí fuimos una monarquía fea. Estamos perdiendo ser de una gran potencia. Me estáis jodiendo ya con eso, eh. Me estáis jorobando ya con eso. A ver, ¿le pudo meter...? No, párate. Un momento. ¿Tengo de sobra ahora...? Sí, en tecnología militar. Es donde más tengo ahora mismo. En tecnología militar. Si os dais cuenta, eh. El resto voy por detrás. Pero tecnología militar sí que voy un pelín por delante. Vale, pues nada. En la que me salga más barata esta. 61, aviñón. Boom. Nivel 11. Boom. Y, pay, ¿para qué te interesa ser una gran potencia? Porque... Desarrollo, desarrollo propio. Tecnología, por tecnología. Uf. Este tío... ¿Cómo? Este tío... Nizzi Navarro. Hablemos de Nizzi Navarro. 7, 7 y 8. Ah, se divide el desarrollo entre... Pero, ¿cómo tiene este tío que... ¿Cómo tiene sus provincias de...? Hostia, ¿todo esto es Nizzi Navarro? Coño, su puta madre. Vale, tengo mapa de... Tengo mapa de... Dinástico. No. De desarrollo. Geográficos, económicos... De desarrollo. Mapa de desarrollo. Pues... ¿Qué quieres que te diga? A ver, ¿puedo ver sus provincias o no puedo ver sus provincias? Sí, sí puedo ver. 3, 3, 2, 8, 14, 11, 17, 13... Es por la suma, ¿no? Porque tienen 7, 8, 8, 11... Mientras que yo tengo... 14, 20, 23... Será por la suma de todas las millones de provincias que tiene. Porque otra cosa no puede ser. Ya no eres un rival de Florencia. Porque ha muerto. Necesito un nuevo rival. Todos sabéis que vas a Armañac, ¿verdad? Cataluña. Yo, la armada de Cataluña que se les ha ido a la cabeza. ¿Cómo tienen esa armada? La armada catalana es un 198 más fuerte que la nuestra. No, Armañac. Yo le tengo a Armañac. Armañac, no me caes bien. Todos lo sabíamos. ¿Cómo puede ser que...? ¿De cuánto estamos hablando? Cataluña, ¿de cuánto estamos hablando? 10 galeras, 5 barcolijos. Tampoco es tan, 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 tan poderosa, ¿no? A ver, sí, es más poderosa. Pero, qué decir, estamos hablando de que tienen un barco ligero más. Tres galeras más. Y 5, 6, 7, 8. Y 3... Y 3 transportes más. Tampoco flipéis, ¿vale? Eso, pero yo tengo una gorda. ¿Tú tienes una gorda? No sé si tienes una gorda. ¿Tienes una gorda? Sí, tiene una gorda. Vale, sí. Es mejor. Bueno, a ver, sí. De acuerdo. Pero porque se estarán tirando por cosas marítimas. Yo me estoy tirando por otras cosas. Y la tregua... ¡Oh! Se viene. La tregua terminó con Parma. La tregua terminó con Florencia. La tregua terminó con Fonferrato. Y tenemos humillado al River al Mañac. Pero no puedo. Que estamos casados con ellos, ¿verdad? Nah, no puedo declararle la guerra. Déjate. ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo que declararle la guerra al tonto este? Arantamiento de indígenas. Oh, no. Han muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor? Joder. El menos dos de la colonia me están destruyendo el alma. Te lo digo en serio. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¿Cómo me está destruyendo ese menos dos ahora mismo? Es que tú imagínate ese menos dos. Vale. Ganancia de doscientos en San Vicente. Nos vamos a poner en cuatro, cinco, seiscientos cincuenta. Y ganancia de uno de mano de obra en San Vicente. Trayendo mujeres casaderas. Muy bien. Mi duquesa. Nuestro diplomático. Han dejado de intentar mejorar con Nish. Bueno. Teóricamente, este dice que tiene una tregua con el delfinado. Va, como yo. Y Nish dice que está. Pero Gascuña dice que a tope. Vale, vamos a esperar al final de la deuda. Que nos queda cinco o seis meses. Ojo. Hemos cumplido una misión. Dominio mundial. Una cosa es adquirir riquezas. Pero ser más rico que los demás es una señal de auténtica maestría. Bulgaria ha proclamado a... ¿A Provenza como su...? ¿Bulgaria? ¿Por qué? ¿Has cumplido la misión? Ganancia de treinta de prestigio. Toma ya mi prestigio. Uf, la decadencia más alta. ¿Provenza al lugar a la fama mundial durante veinte años? Eficiencia comercial más quince por ciento. ¿Me vais a comer los huevos? Bulgaria. No lo entiendo. Tampoco nos flipemos. Que sí, que soy una potencia. Pero que soy el último culo. Que estoy aquí siempre que están a punto de echarme de la discoteca. Vale, Nis ha incorporado colonialismo acelerando su desarrollo tecnológico. Está más jodida, ¿sabes? Alguna cosa que era... Nis, no te copies, ¿eh? No, eso era... Vaya, vaya, vaya. Esta gente se está enterando de cómo funciona el tema, ¿no? Estos cabrones se están enterando. Cuando llegue la imprenta... Voy a comer una buena polonga, pero de momento... ¡Eh, no se entera! Che, 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 che. No miréis a este continente. Este continente no es vuestro, ¿vale? Dejadlo tranquilo. Dejadlo tranquilito que este continente es mío. Me está costando... Mis buenos dineros que me está costando sacar una mierda de isla común. Pero bueno, es la primera patita, ¿eh? Después de esto... Nada, después de este hay que pillar cosas comerciales, ¿eh? Sé que me quiero pegar con esta gente, pero... Después de esto hay que pillar la Habana. ¿Organizamos una fiesta? ¿O subimos los impuestos en Fort Calier? Uy, antes de que acabe esto. ¡Es una fiesta! Uno de estabilidad. Como este... Ahora mismo la vida va bien. Hasta que le voy a declarar la guerra al Delfinado. Y todo se va a ir a la puta. Pero hasta entonces... Recordar el día de hoy como un día... Recordar el día de hoy como un día en el que todo iba bien. Cataluña y Gascuña se viene. Nis dice que es que ahora mismo no tiene dinero. Pero Lorena tampoco. Está liado. Se viene. Cevino. 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 Bueno, ya estaría. O ya. O ya. O ya estaría. Let's go to the party. Vamos para el Delfinado. Vamos a Salua. Yo voy a regalar hasta esta provincia. El que la pille se la queda. Así de claro te lo digo. El que la pille se la queda. Para él para siempre. Hola, buenas tardes. Tengo que conquistar esto de aquí. Espero que no le parezca. Hola, buenas tardes. Vale. Hay un 10 y un 9. Cuidado. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vivares, vivares, vivares. ¿Qué queremos hacer? Queremos pillar esta de aquí. Es que si pillo esta de aquí, esta de aquí me va a quitar la de abajo, ¿no? O sea, esta se va a desactivar, ¿verdad? Oh, ¿qué dices? Vaya, eso no me lo esperaba. Tengo que reconocer que eso no me lo esperaba. Pues esta fortaleza me impide el acceso allí. Vale. Tengo que reconocer que eso no lo he visto venir. Ñaca, 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 ¿eh? Se puede incorporar la institución del colonialismo. Por solo 39, 37 con 8 céntimos. Pum, incorporadita. Vale, a ver, un momento. Que si yo me pongo aquí... No. No me quiero pegar ahí. No me quiero pegar ahí. Vamos a ver, vamos a esperar que esta gente... Sobre todo si se juntan con este, claro. Vale, van a Montpellier. Se van. Se van. Se van. Volverán. ¡Hostia, ¿qué ha pasado? Eh, levantamiento de indígena. Oh, no. Está interesante, pero igual no era lo más interesante que ahora yo me estabas contando. Vale, la batalla es ambiciente, todo va bien. Vale, han tomado aquello. Esos 22 vienen hacia aquí. Esos 21 están ahí. Ahí no hay... Sí, hay fortaleza, hay castillo. Pues ir para allá y los matáis, ¿no? No quieren. No quieren ir para allá y tomar aquello. Ah, van a Milán. Vale, sí, está bien. De acuerdo. Es una forma de hacerlo. Me parece... Me parece lógico. Me parece inteligente. Lo que no sé por qué vais juntos, pero vale. ¡Oh, Dios mío! Bonifacio en loveno se ha muerto. Ah, no. No se ha muerto. Ha sido el que ha sido elegido. ¿Te quiere Bonifacio? ¡Ah, no! ¡Bonifacio soy yo! ¡Te vayas a mulgar, hijo de la gran ramera! ¿Dónde estás? ¿A que te excomulgo? ¡Cruza! ¡Ah, que te excomulgo! No podemos... No tenemos una cruzada contra socios cristianos, sean hereje o no. Pues es una putada. Es una putada. Tampoco puedes excomulgar a los protestantes, ¿verdad? Solo podemos excomulgar a católicos. Y solo podemos hacer cruzada a socios cristianos. Pues ya me estás jodiendo. ¡A que te excomulgo! ¡Vuelva! Os voy a excomulgar a todos, cabrones. ¡Cabrones! Os voy a excomulgar. ¡Vais a morir todos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha subido? No lo he visto, ¿eh? Eh, por cierto. Tengo ahora tres diplomáticos. ¡Hulala! Míralo con tres diplomáticos. Ah, vale. Este es el ejército que tengo aquí. De acuerdo. Digo, ¿y ese 3 de ahí? Tengo una idea. ¿Qué tal si... bajamos los intereses a los préstamos? Prefiero el rendimiento de la producción. Sinceramente. Pero claro, haciendo eso voy a tener menos disturbios. Ah, luego cuando consigamos los virreyes, pues conseguimos esto, que está bastante bien. No te voy a decir que... Oferta de paz. Berry. Berry. Se obliga a Berry a entregar mensualmente a la Provenza dinero. Berry anulará los tratados con el delfinado. Berry pagará no sé qué. Berry consigue y no sé cuánto. No sé qué. Que sí, Berry. Gracias por participar. ¡Ey! Has perdido esto ya. Si Berry no estaba aportando nada. O sea, estaba por estar, pero ya está. Si Berry se quiere ir, ¿quién soy yo para no dejar que Berry se vaya? ¿Quién soy yo? Por cierto, mi lamb va a caer en 3 segundos. Es lo que tiene... Joder, pues solo tienen 2 cañones. Yo tengo 3 cañones y esta fortaleza no se está cayendo. Me cachis en la marsaladita. Por cierto, este tío sigue comerciando. Sí, sigue comerciando. Vale. Sigue comerciando, sí. No hay problema. Me estoy pegando con gente que no tiene barcos, así que... Podemos llamar a nuestros aliados de los níscalos. ¿Queremos llamarlos? Uh, prestigio. Uh, pérdida de poder administrativo y dinero. Eh, me gusta el prestigio. Una oferta de paz de Milán. Un momento que eso hay que pensarlo bien, ¿eh? La oferta de paz de Milán ya es diferente. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de ello. Mira, te comento. ¿Qué me ofreces? ¿Qué tienes? A ver, lo primero... ¿Qué me ofreces? Vamos a hablar. Milán entregará mensualmente a Provenza un 10% de sus ganancias. Milán anulará todos los tratados con el delfinado. Pagará 140 de dinero con el caso... Es que realmente no me puedo quedar con una provincia ni dársela a nadie. O sea, no nos flipemos. O sea, no hay forma humana de que yo... De que yo me quede con esto. Dale cremona a Parna. Nah, no, tampoco. Eh, definado, definado, Ferrara. Nah, venga, sí, acepto, acepto. Si tampoco yo con Milán... Yo qué sé, son buenas gomas, tío. ¿Quiero llamar a Nish a esta guerra? ¿Para qué? Ahora mismo. ¿Ahora mismo para qué? Si esta guerra ya está ganada. No, no quiero meterlo en este follón. No es necesario. No es necesario para nada. ¿Cuántas provincias te vas a quedar, Pay? Las que pueda. Me gustaría pillar dos. Me gustaría pillar dos. Pero, claro. Voy a poder pillar dos. A ver qué cansino. Aunque estoy perdiendo la gran potencia. Estoy en una guerra. No se puede estar a todo. Me gustaría pillar dos provincias. No te voy a decir que no, pero... 94%. Pero es que a dos provincias igual... Me rindo. Ya, vamos a hablarlo. Esto sí que hay que hablarlo bien. Voy a pillar esa provincia y ahora hablamos. Vale, 97%. Vamos a ver esto con tranquilidad. ¿Qué? ¿En serio? Solo esta ya hay una coalición de delfinado. Y esta... Solo delfinado. De hecho... El juego solo... ¿Qué me ofrece ella? Vale. Ella me ofrece... Delfinado cederá Leonás a Provencia. Delfinado cederá Sahua a Provenza. Delfinado dará Núcleo Borbonés a Bourbonoés. Se obligará delfinado a entregar mensualmente dinero. Provenza... Delfinado pagará... Delfinado pagará... Delfinado pagará 112. Qué cabrón. Me están escamoteando. No, no me gusta esta. Me gusta más esta. 40% de sobre extensión. 45% de extensión. Lo voy a flipar. Estos países podrían unirse a una coalición contra Provenza. Delfinado. Vale. Pero esto... Uf. ¿Sabes? Buena guerra. Buena victoria. Pero... Uf. Ahora mismo... Esto hay que... Lo primero. Los saballanos y los delfineses... Hay que... Poder administrativo necesito ahora mismo. Poder administrativo. Por cierto. Construir edificios. No nos queremos mano sobre mano. Ni tiempos de paz. Es lugar de... Usamos nuestros recursos diligentemente para asegurarnos... Sí, que vale. Que me das. Ganancia de poder administrativo. Provenza logra... Ola de construcción durante 25 años. Los ingresos por impuestos suben un 10. Corrupción está creciendo. No, pero... Se va a bajar ahora. No os preocupéis. Vale. A ver. Tenemos 400. Hay que gastarlo antes de que me los quiten porque me los van a quitar. ¿Vale? No puedo crear ningún comercio. Palacio de justicia... Me ahorro 4, tío. Producción. Gano 6. Impuestos. Ningún sitio. La marina... Factoría. 16. Párate. ¿Me sale rentable? Vamos a pensar en este momento. Vamos a ver. Si por 300 gano 16... Y por 75 gano 6... 750... No. 6. El doble, ¿no? 6. 12. No. Párate. No, no es el doble, pero más o menos. El doble... 7, 5. Vale. Uf. No sale muy rentable. No sale... Tener una factoría no sale nada rentable. Hombre, esta factoría sí. Esta del 33 sí sale ya rentable. Esta sí sale rentable. Tecnología administrativa 11. ¿Cuánto me queda para eso? No, pero no puedo dejar el dinero. ¡Wow! Tecnología administrativa 11. ¿Qué dices? Ni de coña, ni de coña, ni de coña. Ni de coña. No, no me sale rentable. Me sale mucho más rentable ahora mismo esto de aquí. Vale. Vamos a hacer esto de 6. No, hay que gastar dinero porque si no me lo van a quitar. Y hay que hacer esto de 4. Es que si no me lo van a quitar. Esta directamente ni me da dinero, ¿sabes? De partes. ¿Qué más podemos hacer con este dinerito? Es que no quiero gastar dinero porque sí. ¿Ejército? 200. Es que es tirar dinero, tío. Es tirar el dinero, colega. ¿Y ejército podemos hacer? Estoy ganando suficiente como... 5. Pero este 5 no es real. Este 5 ahora se va a cambiar cuando... Quiero esperar un mes para ver si este 5 que pasa. Pero no creo que ese dinero me lo roben. Marcos no puedo. A ver dentro de un mes. Vale. Delfinado deja de ser esto. Quitamos esto. Esto se tiene que hacer. 45. Uf, estoy fatal ahora mismo. La corrupción está creciendo. La corrupción está creciendo. Ya. Es que ahora mismo esto hay que meterle mano. ¿Cuánto ganas nos estamos ganando? 107. No, pero eso sí que es no real. Vale. Si lo de antes no era real, esto es menos real todavía. Demasiado pocos rivales. Vale. Pues quizás Lorena, ¿no? Nuestro siguiente rival. Bulgaria, pero Bulgaria. Suiza. ¿Lorena? Lorena. A ver, seamos sinceros. Lorena tiene más sentido. Bourbonois lo mismo. Ah, Lorena, tío. Aunque bueno. Bourbonois. Estamos en... Bourbonois dice que nos llevamos bien, pero... Están aliados con Monferrato y Chatrés. Nah, Lorena. Prefiero Lorena ahora mismo. Prefiero Lorena. Sí, a ver, la corrupción. Estamos intentando estirparla. Vamos a intentar bajarla. Baja la corrupción, tío. Que me cueste lo que cueste, pero vamos a intentar bajarla. Y esto ya te digo. Hay que meterle mano a esto ya. Ya, ya, ya. Te, 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 te. Necesito un montón de poder administrativo, el cual está bien. Están nueve. Estamos consiguiendo bastantillo. Vale, pues nada, señores. Lo vamos a dejar por aquí. Hostia, episodio es súper largo, chaval. Lo dejamos por aquí, ¿vale? Bola. Hemos conseguido dos provincias y esto se lo hemos devuelto a estos de aquí. Con lo cual no deberían estar medio contentos con nosotros. ¿Podemos tener más? No, seguimos en 4 de 4 y todo ocupado. Vale, lo dejamos por aquí, señores. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.